Hexatlón México 2024. ¿Quién gana el duelo internacional contra Alemania hoy domingo 20 de octubre? Antes de que inicie de manera oficial la nueva temporada de Hexatlón México 2024, este domingo 20 de octubre se transmitirá de nuevo el duelo internacional contra Hexatlón Alemania, el cual es un especial en el que atletas mexicanos se enfrascan en una competencia con los europeos. Pero ¿quién gana esta ronda? ¿Será México o Alemania? El enfrentamiento estará intenso y aquí te contamos los detalles. La semana pasada, en el duelo internacional, México resultó vencedor con una ventaja de más de dos puntos frente a los alemanes. Tal parece que las fuerzas especiales mexicanas dieron su mayor esfuerzo para derrotar a los europeos, quienes solo contaron con atletas de la primera temporada, ya que Alemania apenas comenzó a emitir este reality de show de supervivencia el pasado 2023. Se podría decir que esto fue una ventaja para el equipo tricolor, pues reunieron a los mejores competidores que han pasado por las siete emisiones. Lo que veremos hoy en Hexatlón México 2024. Este domingo 20 de octubre continuaremos disfrutando del duelo internacional entre los atletas mexicanos y alemanes. La competencia está reñida, pues aunque los del equipo tricolor son más experimentados, los europeos no se quedan atrás y lo demuestran dándolo todo en el duelo. Mati Álvarez, quien regresó para estos programas especiales, nos demuestra por qué es de las mejores participantes del reality. Además de disfrutar del duelo internacional, seguiremos disfrutando del draft, el cual es el proceso de selección para los nuevos atletas de la octava temporada del programa de TV Azteca. En la primera parte, el influencer Rafa Polinesio resultó eliminado, por lo que este domingo quedan menos concursantes. Cabe recordar que de los 12 aspirantes, solo 6 podrán asegurar un lugar dentro del programa y esta noche conoceremos los nuevos participantes. ¿Quién gana el duelo internacional versus Hexatlón Alemania hoy domingo, 20 de octubre? Esta semana no se ha revelado quién será el ganador del duelo internacional. Por supuesto, México tiene la responsabilidad de ganar, pero Alemania no se lo pondrá fácil. Este enfrentamiento nos tendrá con los pelos en punta, pues los alemanes se aferrarán a la victoria. De acuerdo con el canal de YouTube Proyecto TV, la segunda ronda no debería de ganar la México, pues los atletas europeos tuvieron mejor desempeño. Pero ¿quién ganará finalmente? Lo descubriremos esta noche. ¿Quiénes son las fuerzas especiales de Hexatlón México 2024? Jazmín Hernández, Liliana Hernández, Nathalie Gutiérrez, Evelyn Guijarro, Pato Araujo, Lliud Pulido, Ernesto Cázares, David Juárez, Mau Guao, Lili Hernández. La segunda parte del duelo internacional definitivamente será algo digno de ver, pues con esta victoria se definirá al máximo ganador. Los atletas de Hexatlón México y Hexatlón Alemania tendrán que poner su mayor esfuerzo para ganar este enfrentamiento. Así que, no te pierdas la transmisión del segundo especial de las fuerzas especiales este domingo, 20 de octubre previo al inicio de la temporada regular.